al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, el terror de la fachiza con sus hilos en la X, antes Twitter, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque por si no habíamos dado ya suficientes casos y razones, aquí va otro, para que la gente abra los ojos a la hora de votar. Giovanni Gutiérrez busca reelegirse en la alcaldía Coyoacán, pero paga millones a empresas fantasma. Es miércoles de reportaje especial, ya está listo el maestro Ricardo Sevilla y los saludo con todo el afecto, con todo el agradecimiento. Un abrazo, Ricardo, ¿cómo estás? Un abrazo de regreso, mi querido Vicente, estoy muy bien, muchas gracias. Aquí padeciendo los calores en la Ciudad de México y más calor nos da cuando encontramos este tipo de corruptelas. Pues exíbelos, exíbelos, Ricardo, exíbelos, porque eso es lo que merecen. Por lo menos esos que le dan pellizcos al dinero de todos los mexicanos y mexicanos, en este caso, en la alcaldía Coyoacán. Ah, es que tiene buen maestro, trae buena mano, es del señor de las tajadas. Entendió el que entendió, Ricardo Sevilla. Así es, mi querido Vicente, tiene un gran maestro ahí con Santiago Tajada, efectivamente, que ha estado recorriendo los diferentes puntos de la alcaldía Coyoacán. Este sujeto que se llama Giovanni Gutiérrez y que busca repetir en Coyoacán. Pero fuentes que trabajan en la Dirección General de Obras Públicas y Servicios Urbanos de esa alcaldía sostienen que el empresario panista, porque es un empresario metido a la política, usted ya los conoce, ha dado contratos millonarios a una empresa irregular y fantasma. Y, en efecto, a través de una serie de investigaciones periodísticas que realizamos, pudimos constatar que la administración panista de Coyoacán concedió más de 20 millones de pesos a una empresa con antecedentes irregulares. La empresa se llama Goiva Construcciones S.A. de C.B. Y, en 2015, ya había incurrido esa empresa en una serie de anomalías que propiciaron que la Auditoría Superior de la Federación la señalara como una compañía que incumplió contratos anteriores. No obstante, eso no impidió que esta empresa fuera una de las consentidas de Giovanni Gutiérrez. Pero le digo más, esta compañía, que ya había alquilado sus servicios en la alcaldía Iztacalco, y ahí, en esa demarcación, había cobrado por conceptos no ejecutados, fue catalogada por la Auditoría Superior de la Federación como una empresa que había incurrido en incumplimiento contractual y violaciones a las leyes federales. Y, precisamente por eso, la Auditoría Superior determinó que Goiva Construcciones debía resarcir, a través de una multa de 40 mil pesos, el daño patrimonial que le había causado a la hacienda pública por esos hechos. De hecho, en diciembre de 2019, la Auditoría Superior publicó en la Gaceta Oficial de la Federación un listado de empresas que habían incurrido en anomalías al recibir recursos de la Federación sin haber cumplido con sus contratos. Y, en esa lista, se encontraba precisamente Goiva Construcciones SADCB, uno de los proveedores favoritos de Giovanni Gutiérrez. Sin embargo, el gobierno de Giovanni Gutiérrez, quien ahora busca la reelección en Coyoacán por la coalición Va por la Ciudad de México, se encogió de hombros ante esos señalamientos y decidió hacer caso omiso y concederle una serie de contratos millonarios a esa empresa. Desde el inicio de su gestión, que comenzó el primero de octubre de 2021, el alcalde Giovanni Gutiérrez instruyó a la Dirección General de Obras Públicas de Coyoacán para que se encargara de contratar a Goiva Construcciones. Entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, es decir, en un periodo de dos años, la administración del candidato del PRI, PAN y PRD, que hoy busca, insisto, reelegirse en Coyoacán, entregó más de 20 millones de pesos a esta empresa, cuyo domicilio legal, por cierto, mi querido Vicente, para acabarla de amolar, no pudo ser localizado cuando se firmó el contrato en Iztacalco. Pero una vez más, esas minucias no le importaron a Giovanni Gutiérrez, que pese a todo, insistió en contratar a esa empresa que supuestamente iba a realizar una serie de trabajos cuyos resultados, por cierto, jamás pudieron verificarse. De hecho, uno de estos contratos por los que el gobierno de Giovanni Gutiérrez pagó 3 millones 558 mil 675 pesos, apenas tuvo un mes de duración, del 14 de enero de 2022 al 28 de febrero de ese mismo año. Para tratar de justificar el pago, la alcaldía Coyoacán dijo que en ese breve periodo, en un mes, se encargaría de realizar la red secundaria de agua potable en la avenida Aztecas, ubicada en la colonia Ajusco. ¿Pero qué creen? Que vecinos que viven precisamente en ese lugar, en la avenida Aztecas, al sur de la Ciudad de México, sostienen que ahí nunca se hicieron esa clase de reparaciones. Pero hay más. Otro de los contratos de la administración de Giovanni Gutiérrez es uno que le consiguió a esta empresa, cuyo domicilio, insisto, es desconocido, y se firmó el 28 de octubre de 2022. En esa ocasión, Vicente, el contrato fue celebrado a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Ingeniería de Costos, Concursos, Contratos y Estimaciones. De ahí, de esa alcaldía, de Coyoacán. Y en esa ocasión, la administración del panista pagó en ese momento 3 millones 416 mil 922 pesos. Y para tratar nuevamente de justificar el pago, la alcaldía pretextó que realizaría una serie de trabajos en las unidades habitacionales CTM Culhuacán 6, CTM Culhuacán 9, CTM Culhuacán 10, y en otras dos unidades habitacionales, Villa del Pedregal y Centro Urbano. Pero lo anómalo, lo caprichoso, lo delirante del asunto, es que la alcaldía Coyoacán no puso ningún requisito y permitió que esa empresa, la empresa sancionada por la Auditoría Superior, hiciera lo que ella estimara necesario. De hecho, le estamos mostrando partes de ese contrato, de esos contratos, contratos sustanciales. Y en uno de esos contratos se puede leer que los trabajos se iban a realizar conforme lo indicara el proyecto ganador. Así lo dice. ¿Cómo se van a realizar? Conforme el proyecto ganador diga. Y hasta donde alcance el presupuesto, nunca especificaron qué tipo de trabajo se iban a hacer, nunca dijeron si iban a reparar avenidas, si iban a reparar baches. No. Dicen simple y sencillamente lo que el proyecto ganador diga y hasta donde alcance el presupuesto. Son más de 15 contratos que desde luego no se encuentran en el portal de transparencia de la alcaldía Coyoacán. Usted ya sabe cómo esconden la información. Son contratos que pudimos obtener gracias a que en esa demarcación sostienen que el órgano interno de control la Contraloría Ciudadana, la Dirección General de Gobierno, la Subdirección Técnica, la Unidad Departamental y prácticamente todas las áreas se encargaron de tapar todas las tranzas y tropelías de Giovanni Gutiérrez y que ahora, por cierto, quiere volver a repetir. Así es como se comportan en la oposición, mi querido Vicente, y ahí están los datos duros. En un momento más vamos a subir este hilo y vamos a darle a usted a conocer lo que ya ha visto aquí en Sin Censura. Estos contratos se los vamos a detallar en un hilo. Ahí lo tiene, ahí tiene usted, los está pasando mi querido don David, están las firmas, están los montos, están las descripciones caprichosas y esas obras duraron lo máximo un mes, pero no se tiene registro fotográfico y por supuesto tampoco entrevistaron a la gente cuando se llevaron a cabo esas reparaciones que nadie sabe ni nadie supo dónde están porque le fueron a preguntar mi querido Vicente a la empresa y resulta que la empresa simple y sencillamente no está donde dice que debería estar. ¿Cómo se llama el sujeto Ricardo? Giovanni Gutiérrez. A ver si no sale Giovanni Gutiérrez a decir que las empresas no son de él, son de su esposa. Entendió el que entendió muy a la Xochitl Alves, pero miren nada más qué cosas. A ver, no sé si esa don David ve, Xochitl Galvez, Cuadri, Mariana Gómez del cabrón, no, 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 ya, ya lo, lo, lo entendí todo. Oye, Ricardo, déjame antes de que te vayas, dame tu opinión para que nos deleites al rato con, con los hilos de, de Twitter, de X. Hay una encuesta que publica Reporte Índigo solo por, como ejemplo, así como las han publicado El País, El Heraldo, qué sé yo, hay una encuesta que publica Reporte Índigo, no sé si la tenga, esa, ve nada más, la preferencia que le da a Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia, 62.9%, casi 3 por 1 a Xochitl Galvez de Fuerza y Corazón por México y no, bueno, Maynes, que se siga riendo y que siga disfrutando del Maynes presidente en algún bar en donde se empede, pero, a ver, no es Claudia, lo voy a decir con todo respeto, no es el presidente, no es ni siquiera Sin Censura o los pseudo periodistas Ricardo Sevilla, Toño Ruiz y Vicente Serrano, nótese mi sarcasmo, los culpables de esta debacle son ellos mismos, es ella misma la candidata, fíjate que las benditas y malditas redes sociales están políticamente hablando despedazando a la candidata del PRI-ANRED, porque mientras hablan de programas sociales hace no mucho, Xochitl Galvez hablaba de Ninis, por eso tal vez la corrieron de la UDG, porque hay jóvenes que tienen papás, tienen padres que son memoriosos, diría Ricardo Sevilla. A ver, don David, ¿tienes el video donde Xochitl Galvez hace referencia a Ninis? ¿Y jóvenes construyendo el futuro? ¿Y Ninis? O sea, ese programa de los Ninis, pues sí le alcanza, sí le alcanza. O sea que jóvenes construyendo el futuro en este espacio de Alarraqui, por cierto, en donde era muy frecuente su participación junto a Kenia López-Radán, que es una de sus jefas de campaña, y Lili Telles, imagínese usted, dijo que jóvenes construyendo el futuro era el programa de los Ninis. Tú le crees aunque se haya pinchado el dedo y haya puesto su sangre que va a respaldar los programas sociales cuando se ha expresado así, solo como ejemplo. Ahora, si me apuran tantito, ¿por qué no prende la campaña de Xochitl Galvez? Porque es contra natura, o sea, no es natural un encuentro del PRI, el PAN y el PRD. No sé si ya me haya rescatado don David este video en el que se ve la declaración de Xochitl Galvez. ¿Lo tendrás, David? uno de los últimos que te mandé porque no lo digo yo, no lo dice Ricardo Sevilla, no lo dice la audiencia de Sin Censura, lo dice ella misma. Cuando ella dice yo no soy parte de un partido o miembro de los partidos, yo no soy representante de los partidos, ese David, ese video la exhibe porque se la da muy de ciudadana pero aparece en conferencia con el muy chucho de Zambrano, con Meco, digo Nar, ¿qué digo? Marco Cortés con Mandalito Moreno y bueno, así como en algún momento se expresó del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro como el programa de los ninis, así la exhiben en redes sociales por expresarse del PRI. Ella representa este PRI. El chiste se cuenta solo. Yo una pregunta a Laura, ahorita que habló de los problemas del país, habló del PAN, del PRD, pero se le olvidó el PRI y tu partido, Laura. Él gobernó 70 años y yo creo que es parte del desastre de este país. ¿Qué opinas de que encabezas una candidatura por el PRI y que no asumas que también es parte del problema? ¿Bolas? Así que no nos achaquen a nosotros la debacle, el desmoronamiento de acuerdo a las encuestas como esta de Reporte Índigo de la candidatura de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez que hoy representa ese PRI que era parte del de lo malo de nuestro país. No sé si voy bien o me regreso, maestro Ricardo Sevilla. Quiero escuchar tus reflexiones, tus comentarios. Vas mal, mi querido Vicente. Acuérdate que Xochitl Galvez es independiente. Es hoy es independiente, no representa ningún partido político, aunque vaya como candidata de esos partidos políticos. Justamente por eso Vicente no prende, porque la gente lo que más repudia es la hipocresía y sabe perfectamente que esta mujer se ha tenido que aventar una cucharada de pinole y ha tenido que chiflar. esta persona, Xochitl Galvez, no va a levantar esta encuesta. Yo creo que a lo mejor allá en la oposición les parecerá descorazonadora, probablemente hasta exagerada, pero no es así. La realidad es que Xochitl Galvez y lo veníamos anunciando no va a levantar absolutamente ya con nada a partir del momento en que su vocero de las juventudes, por no decir que es su hijo, el ex vocero ahora de las juventudes salió y dio esa clase de clasismo, valga la redundancia, empezó a caer más en las preferencias Xochitl Galvez. Ya no hay manera de que todos estos personajes que están yendo a los medios de comunicación corporativos, a Televisa, a Milenio, al financiero y a todos los lugares donde se hacen estas supuestas mesas de debate le puedan lavar la cara. No tiene una propuesta para este país, solamente son descalificaciones y sus voceros hacen exactamente lo mismo y están apurados tratando de limpiarle un poco la cara. No van a conseguirlo porque la gente sabe perfectamente que se está construyendo el edificio de la transformación, se está construyendo ahora el segundo piso de la transformación con la candidatura de Claudia Sheinbaum y va a seguir eso, pero tiene que haber un tercer piso, un cuarto piso, un edificio muy grande que contrarreste precisamente ese partido político del que tanto se quejó Xochitl Galvez que fue el PRI y que fue el PRI porque ya está dando sus últimos extertores. Si no imaginábamos que íbamos a asistir a la debacle de ese partido político hegemónico, el de la dictadura perfecta, el de la dictadura perpetua de la que hablaba justamente Mario Vargas Llosa, en ese momento, en ese momento no dábamos crédito cuando perdieron la elección en 2000, cuando perdieron la elección en 2018, pensábamos que no iba a haber una debacle del PRI, pero estamos asistiendo a un momento histórico, estamos asistiendo a la caída de un sistema hegemónico que se encargó de golpear a la población de este país, de robarla, de saquearla. En ese momento ellos sabían perfectamente que saliendo de los pinos iban a cerrar para siempre la posibilidad de que en algún momento fueran a regresar. No van a regresar el PRI, no creo, no creo que vaya a regresar el PAN, está también dando sus últimos extertores y viene una nueva etapa para el pueblo de México y donde ya no se van a encontrar esos partidos políticos. Habrá por ahí a lo mejor algunos distraídos que quieran seguir votando por estos personajes, pero a esos distraídos los invitamos a que hagan una reflexión profunda, histórica y que se pregunten qué fue lo bueno que dejó el PRI y van a encontrar muy pocas cosas importantes. qué fue lo bueno que dejó el PAN y yo creo que no dejó absolutamente nada bueno y hay que ver el trabajo que ha hecho con ahínco, con desvelo, este presidente que ya va de salida y que se siente en el aire la nostalgia de su partida. Andrés Manuel López Obrador ha hecho un trabajo, un trabajo ejemplar, pero no solamente eso, ha hecho trabajo social, un trabajo que lo tiene hoy mismo posicionado como el presidente más destacado en la historia o de los más destacados en la historia de este país. Está ya al lado del Tata Cárdenas, está al lado de Benito Juárez, está al lado de unos cuantos presidentes de este país que le han dado muchísimo, muchísimo a esta nación. El PRI, el PAN, están dando sus últimos estertores, escúcheme bien, porque en próximas elecciones los vamos a encontrar. Si usted pensaba que el PRD era una rémora, va a ver, vaya ahí a Buenavista donde está el CEN del PRI y se va a dar cuenta, Vicente, que ya está casi abandonado, es que ya no tienen el presupuesto millonario que tenían en otro tiempo con los gobernadores, con todo este dinero que les daba la federación o que no se los daba, ellos se lo apropiaban. El PRI está dando ya las últimas. Y bueno, el PRD, ni, ya, ya, hasta, yo creo que es un guiño lo de Chucho Zambrano de llamar Claudia Xochitl a ver si le dicen, pues ya vente pa'cá. A ver, mi querido Ricardo Sevilla, hay que invitar a la audiencia de Sin Censura a que siga respaldando el trabajo que realizas. Claro que sí, mi querido Vicente, es que bebe Chucho Zambrano, ya todos beben pero no se controlan, yo creo que deberían de ir a clases ahí. Beben y beben y vuelven a beber. Deberían de ser un pachangón ahí, el vocero de las juventudes de Xochitl Galvez, Felipe Calderón, debería de entrarle Maynes ahí, en fin, todos estos que les gusta la guarapeta y armar ahí. Ahí yo creo que eso sí lo iban a armar muy bien, una fiesta y una pachanga pero en la política no tienen absolutamente nada que hacer. Síganme por favor en mis redes sociales en x arroba sevillacritico, en Facebook Ricardo Sevilla y nada más. Síganos en paralelo veinticuatro punto MX síganme por favor también en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche y por supuesto aquí en la familia sin censura donde somos orgullosamente miembros. En un ratito más subimos este hilo que acabamos de presentarle. Te mando un fuerte abrazo mi querido Vicente y estamos pendientes a la información. Un abrazo maestro el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. ¡Gracias!